Hoy vamos a preparar una ensalada de garbanzos especiados con una salsa César hecha con el queso fresco batido burgo de Arias que es un tipo de queso fresco que se caracteriza por su textura cremosa y su alto contenido en proteínas además es 0% materia grasa para hacer nuestra salsa César vamos a usar nuestro queso fresco batido también vamos a coger un ajo que vamos a rallar para que quede muy finito también vamos a añadir un poquito de sal y pimienta y unas alcaparras que hemos cogido encurtidas también vamos a añadir el zumo de media lima o de medio limón lo que tengamos en casa lo vamos a mezclar todo y vamos a reservar nuestra salsa para preparar la ensalada en sí vamos a poner en una sartén un chorrito de aceite de oliva virgen junto con unos garbanzos de bote de los que ya están cocidos le vamos a añadir un poquito de comino, un poquito de ajo en polvo, sal y pimienta de nuevo también pondremos pimentón del dulce o del picante del que queramos y vamos a saltear hasta que queden todos muy bien rojitos vamos a poner en un bol dos cogollos de lechuga cortados medio aguacate que vamos a poner en el centro de nuestro bol de una manera muy bonita porque también comemos por los ojos vamos a poner también unas rodajas de cebolleta y pondremos por encima nuestros garbanzos que hemos especiado terminaremos poniendo por encima unas mezclas de semillas que les da un toque de crunch que queda muy rico y ya estaría una ensalada perfecta para ahora que llegue el verano con una salsa deliciosa de queso fresco batido burgo de Arias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!